¡Hey que tal lunes! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, hoy vamos a subir a Vispa a Tier 2 Así que si quieres ver que tanto vale la pena Vispa, te invito a que te quedes en el video Vamos a comenzar con la misión diaria Veamos si a Vispa en 6 estrellas es capaz de pasarse esta misión Realmente yo espero que si Avispa es un personaje bastante bueno y bastante útil sobre todo si lo planeas subir a Tier 2 Ya que su liderazgo es bastante tocapelota si te encuentras contra ella Lo que hace es, perdón su habilidad en Tier 2 Lo que hace es, cualquier merma que le apliques a cualquier personaje Si está Vispa en el equipo no les hace absolutamente ni cosquillas Por ejemplo, si tú estás jugando con X-Trange y congelas el tiempo Pero tienen a Vispa en Tier 2 en el equipo Simplemente no le vas a congelar el tiempo Si estás con Spider-Man y los metes en telarañas Pero está Vispa en el equipo, no le vas a meter ninguna telaraña Entonces si, el Tier 2 de Vispa es de lo mejor que hay en el juego para defensa Para equipo y pues para acompañante Pero el día de hoy vamos a probar a ver si a Vispa es capaz de pasarse las misiones del juego Tanto con traje y sin traje Entonces ahorita lo estamos viendo en esta misión diaria Es la misión de Isos con Piedras North Y pues ahí va la Vispilla Y después la vamos a probar con traje en otra misión diaria Entonces, termina con esto, Vispa Vamos ya, Vispa, yo sé que quieres Dale, dale, muy bien, Vispa Un poco tardada Pero espero que con el traje sea un poco más rápido Así que, Vispa, chócala Perfecto, muy bien Y pues estamos con el hombre de arena y Hulk Para subirles de nivel mientras jugamos Así que le pongo traje y nos vemos en la siguiente misión Regresamos a Vispa Tier 1 con traje Estamos ahora en la misión diaria Que te ofrece dinero y chips de experiencia Realmente se me olvidó preguntarle cual misión diaria quería que le jugara Y pues por eso decidí brincarme de misión Por si alguna la atiné Y solamente faltaba que quisiera jugar la de los X-Men Y pues, perdón, perdón Y por cierto, no había comentado Pero muchas gracias a Oliver por prestarme su cuenta Gracias a Oliver es posible esta review de Vispa en Tier 2 Un personaje que también tengo pendiente subir Pero de momento no me estoy centrando en ella Pero sí, muchísimas gracias Oliver Lamento que haya pasado tanto tiempo y no lo haya dicho Pero así son las cosas hoy en día Y también agradecerles a todos Por el apoyo que está teniendo el canal Tanto en videos como en directos Y redes sociales Realmente es bastante el apoyo que me están brindando Y desde luego yo estoy muy agradecido con todos ustedes Y pues me encantaría Que si les está gustando este video Dejaran su like o su dislike Dependiendo de lo que quieran dejar Y su comentario Ustedes ya tienen la Vispa en Tier 2 ¿Creen que vale la pena? Yo sin subirla Sé que es muy útil la Vispa Lo que sí no sé Es que si ella es capaz de bajarse un Jefe Mundial sola Pero también Vamos a comprobarlo en este video Así que Terminó Vispita Y también Una diferencia que nunca me había puesto a pensar Es sobre las misiones diarias ¿Cuánto oro en teoría te dan de más? Ok Te dan aproximadamente 100.000 más de oro Por jugar la misión de oro A jugar la misión de piedras Eso no lo sabía Y pues ya las estamos comparando también aquí Por si alguno de ustedes también tenía la duda Hemos llegado a la misión de Reina Veamos que tan veloz es la Vispa Y también veamos si en Tier 1 sin traje Es capaz de pasarse esta misión Realmente yo creo que si se pasó la misión diaria Yo creo que es capaz de pasarse también esta Realmente se ve que va muy lento el personaje Pero ya les comento que este personaje es de apoyo Por eso tiene estos ataques tan lentos Por eso se protege demasiado Vean, este ataque la protege también muchísimo Y pues la habilidad número 5 que crea ese como escudo Pues realmente se hace inmune todo el daño Mientras esté adentro Mientras permanezca dentro del capullo Entonces, si Además de ser un gran personaje de apoyo Si sale y utiliza la habilidad número 5 Es capaz de protegerte hasta de los ataques de los jefes mundiales Entonces, Avispita Es un gran personaje Y sin subirlo a Tier 2 Yo les puedo decir que es muy recomendable Y pues también Recordarles que aquí abajo En la descripción Van a encontrar tanto listas de reproducción De mis videos de Marvel Como los videos de las listas de Tier 2 de suscriptores Y también, así como un extra, un plus Se van a encontrar enlaces con publicidad Y si se preguntan para qué es Es para organizarles un sorteo a todos ustedes Mis suscriptores Que tanto me están apoyando Y pues mi manera de agradecerles es de esa manera Hacerles un sorteo Pero para eso necesito también de su apoyo Porque realmente yo no genero mucho ingreso en YouTube De hecho No genero Realmente no genero nada Y pues no me puedo permitir De momento Pagar yo todo Entonces Lo que les estoy pidiendo de ayuda Es que salten Que salten la publicidad Y en el momento en el que me paguen A mi Pues el dinero de la publicidad Yo pues les organizo el sorteo Para que alguno de ustedes Que está viendo este video Sea el ganador De una tarjetita de Google Play O de Apple Del App Store Ok Avispa Tier 1 Con traje Vamos a ver Cuanto mejora el tiempo De un minuto y medio Un minuto y treinta Que hizo Avispa Entonces Realmente espero que sea más rápido Y yo creo que si lo está consiguiendo Realmente hay muchas dudas Acerca de los uniformes Hay uniformes que realmente Mejoran al personaje Solamente en el aspecto De poder Porque se hacen más fuerte Lógicamente Pero En lo que es Respecto a las habilidades Avispa por ejemplo Es el caso de que no le movieron Ninguna habilidad Pero si se fijan Tiene habilidades muy buenas Y bastante útiles Tiene habilidades de protección Y ataque en área Como es la número 4 Tiene la número 3 Que es una potenciación Creo que de recarga de habilidad Y pues tiene Pues dos ataques normales Un choque Y un disparo Las que más me encantan a mi Son la 5 y la 4 Y pues Si realmente Si se está pasando Esta misión más rápida O Ya sentí que el tiempo Está pasando muy rápido Pero Realmente Avispa es uno de los personajes Que yo te recomendaría tener En tu cuenta En tier 2 Realmente yo puedo opinar Muy poco Porque yo todavía no la tengo Entonces sería muy O sea sería muy raro Que yo les diga Que lo suban Si ni siquiera Yo no la he subido Es un personaje Es un personaje muy útil Realmente te va a ayudar Tanto en duelo dimensional Como en conquista Como en Como en Mundo de batalla Y si Porque en El efecto de Avispa En mundo de batalla Creo que si funciona Entonces realmente Avispa Es un chetamiento Mortal Ante todos Los que te Tiren alguna merma Wow Pues Yo no sé Que tan Que tanta diferencia Hubo Creo que 3-4 segundos Ustedes van a tener La edición en pantalla Pero según yo Había pasado Más Más rápido De lo que De lo normal No sé Díganme ustedes ¿Sintieron que esto pasó Más rápido? ¿O lo sintieron Igual de un minuto y medio? Ha llegado el momento De ver Que tanto podemos hacer Con una Avispa En Tier 1 6 estrellas Con traje Contra Media noche Próxima Tenemos el equipo De Spider-Man Con el hombro hormiga Vean 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 Es lo que les comento Del capullo Que bloquea Todos los daños Que nos pueda ocasionar Mientras estemos dentro Lo cual Realmente Es una verdadera chulada Si la tuviéramos En Tier 2 Según yo Estos Estos toques Nos los Nos los anulan Entonces Para que se fijen El poder Y lo bueno Que tiene El Tier 2 Del Avispa Entonces Un personaje Que se lo recomiendo Pero Estoy hablando Demasiado pronto Así que Vamos a ver Que tan lejos Llegamos Veamos Si podemos Pasarnos El piso Bueno El piso no O sea La guerra Contra Medianoche Y pues Si ustedes Tienen Avispa En Tier 2 Y tienen Alguna Otra Y tienen Alguna Equipación Que pueda ser útil Para Para el amigo Oliver Pues la pueden dejar En los comentarios Y pues también Nos puede servir Yo no se Yo no se como Yo no se como Me mato La verdad Estaba En mi capullo Bueno realmente Casi llegamos A la mitad De la vida Entonces Pues está bien Si Si hubiéramos podido Tener la opción De cambiar al personaje Pues si lo hubiéramos Pasado Pero pues así son Mis pruebas El puro personaje Hasta donde aguante Entonces Primero les voy a enseñar Los cromos Que tiene Oliver En su cuenta No Porque me meto ahí Ver los efectos De cromos Aquí tienen Los efectos Y ahora si Vamos a enseñarles Al personaje Y de paso No lo aventamos A Tier 2 Como pueden ver Tiene el uniforme Normal Tiene conjunto De respaldo De Stark Por eso vieron Que se recuperó Avispa Tiene las habilidades Elma 6 Tienen los detalles En pantalla Y ahora El equipo Todos los ataques Con ataque de energía Y tiene El Uru De defensa física Penetración de defensa Y PG Luego En el uniforme De avispa Tenemos defensa de energía Con física Con todas las defensas Velocidad de ataque PG Y recarga De habilidad En las alas Tenemos PG Y en los Uru Tenemos velocidad de ataque Recarga de habilidad Con índice de recuperación Y en las partículas P y M Tenemos daño crítico Con penetración De defensa Con recarga de habilidad Penetración de defensa Y daño crítico En los Uru Y de equipo Y de equipo personalizado Tenemos daño crítico Ignorar esquiva Con invencible De 3 segundos Bastante bueno Velisco Me gusta Y pues ahora si Nos vamos a desarrollo Vale de categoría Palecillo Miren nada mas Me encanta Me encanta Subir personajes A tier 2 Desarrollada Muy bien Avispa Adorable Probabilidad de activación Al estar mermados Aplica a todos los miembros Del equipo Eliminar todas las mermas Por 20 segundos Y saben cuanto es 20 segundos En duelo dimensional La victoria O la derrota Entonces lo compartimos Por la alianza Y nos vamos Con las pruebitas Comencemos a todo gas Con avispa Sin traje En tier 2 Veamos si es capaz De superar Su minuto 38 Su minuto 34 Su minuto 30 y algo Y pues Espero realmente Que mejore Un poco Su tiempo Porque no creo Que lo mejore En menos de un minuto La verdad Yo sigo considerando Este personaje Que es bastante lento Pero Muy recomendable Como ya se los comenté En casi todo La parte del video Y pues Para Para terminarles Comentarles Que también En la descripción Van a tener Mi perfil de Facebook Por si alguno de ustedes Me quiere presentar Su cuenta Para subir Otro personaje A tier 2 Me pueda contactar Desde ahí Y me dice Hola dragón Soy suscriptor Soy un dragoncito Y tengo A tal personaje Para subir a tier 2 Te interesaría hacerlo Porque muchos Me dicen Que subir a tier 2 A algunos personajes Que yo ya enseñé En el canal Entonces yo Lo que estoy tratando De hacer Es tener Pues La mayoría De los personajes Sin repetirlos Porque pues Para que les subo Otro video De un personaje Que ya subí Y pues bueno Ha llegado Contra Reina Y pues si Ese perfil De Facebook Además de que Sirve para que Ustedes agreguen Los que me han agregado Que se agreguen Entre ustedes Para que consigan El logro De los cristales Que por cierto Si no has visto Mi video De obtener cristales gratis Voy a procurar Dejartelo En el final del video Para que le des click Y vayas a verlo Porque está muy bueno Y les enseño Todas las formas De obtener cristales gratis Que hay en este momento En el juego Y pues si Avispita Termina con esto Perfecto Perfecto Y esta habilidad Aparte de que Hace muchísimo daño La protege Entonces Avispa Es una loquilla Muy buen personaje Excelente tier 2 Y se hizo Un minuto 30 Lo mismo que se hizo Con traje Entonces ¿Cuánto se va a hacer Con traje? Aquí Aquí Rápidamente Tirando un número Aquí diré Que se hará Un minuto 26 Si se hace Un minuto 26 Deja su like Prendan los motores Porque llega Avispa tier 2 Con traje Recuerden que Pues más o menos Calculando el tiempo Diría que se hace Un minuto 26 Terminando esta misión Entonces veamos Si realmente Le ha atinado O realmente Lo ha hecho más rápido O más lento Dependiendo de la situación Recuerden que también Tiene mucho que ver Tanto la equipación Del personaje Tanto los cromos Tanto los urus Y pues si Realmente Un personaje Nunca se va a desarrollar De igual manera En tu cuenta Al menos De que los tengas Idénticamente Equipado Idénticamente Con los mismos Urus Idénticamente Con el mismo Obelisco Y con los cromos Que ahí es la parte Que yo vería Más complicada Tener los cromos Idénticos A alguien más Entonces Es lo bueno Que tiene este juego Nunca vas a ver A dos personajes Iguales Entonces Realmente Eso es bastante Chido Bastante divertido Que dependiendo Del esfuerzo Que tú le metas Al juego Puedes conseguir Tener una mejor cuenta Sin meterle Tanto dinero Yo no sé De verdad Por qué con traje La siento más rápida Aunque realmente Saga al mismo tiempo Díganme a ustedes Les pasó lo mismo Que sin traje Sentía que se tardaba Una eternidad Y con traje De repente Ya está contra Reina No lo sé No lo sé No lo sé Rick Parece falso Pero sí Este No sé Es lo que Es lo que Como que me da la impresión Entonces Sabremos si se hizo Un minuto Veintiséis Por favor Avispa Dame un minuto Veintiséis Y seremos Todos felices Se viene Se viene El minuto Veintiséis Se viene Preparados Tres Dos Uno Uff Casi Wow Casi eh Casi por dos segunditos Le di bastante Atinado al tiro Al plato Ay ya Cállate Dragón Vamos también A probarla En asedio De villanos Veamos Si Avispa Es capaz De poderse pasar El asedio Ya que hay varios Personajes Que no se la logran Pasar Pero pues A veces Falta el poder De los cromos Entonces Vamos a ver Si esta Avispita Es capaz De pasarse El buen asedio De villanos Realmente me encantaría Que se lo pasara Porque Podemos demostrar Que sin tener Todos los cromos A máximo Pues Se puede Se puede hacer Muchas cosas Y también Hablando de cromos Yo sé que les tengo Pendiente Ya desde hace tiempo Videos de la serie De trucos y consejos Pero por falta De tiempo No los he podido Grabar Pero si que Ya tengo Bastantes ideas Para continuar Con esa serie También Si ustedes Tienen Alguna idea O alguna Este Alguna duda De que más O de que otra manera Equipara sus personajes O como Por ejemplo Este Subir Los Los Isos O como Por ejemplo Tal cosa Pues déjame En los comentarios Si tienes alguna duda Y yo con mucho gusto Si veo que no he hecho Pues ese Ese video Pues este Lo podemos dejar Como para pendiente Para hacerles un video Sobre eso Y también agradecerles Por todo el apoyo Que han tenido Los videos de versus Comentarles que No sé si van a ver Primero el video De versus De odin O van a estar Viendo primero Este video Realmente Ya lo tengo Grabado En este momento Pero No sé Realmente Si Si ya lo habrán Visto o no Y que Si no lo han visto Pues vayan a verlo Rápidamente Y si todavía No lo han visto Que sepan Que va a estar Próximamente En el canal Para que lo vean Y pues le den Mucho apoyo Como a todos Los demás videos De versus Y pues no Realmente A la avispa Si le falta La mejora de cromos Para que pueda Pasarse El asedio De villanos Pero pues bueno Ya le dejamos Aquí Este Algo avanzado Para que luego Venga nuestro compañero Oliver Y termine Y se lleve Sus recompensas Entonces Ahora mismo Nos vemos Contra super Contra super Medianoche No sé por qué Le iba a decir Super giganta Ja 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 Realmente Como vimos Lo que le bajamos En asedio De villanos No pienso Que nos la podamos Pasar Mas sin embargo Si le logramos Bajar Mas de la mitad De la vida Lo hemos realizado Correctamente Ya que Este En tier 1 Le dejamos Como en 800 mil Por ahí Mas o menos Y pues Mientras En tier 2 Logre superar Su record En tier 1 Para mi Es un personaje Bueno Para mi Es una prueba Pasada Pero si Veamos Este Lo que podemos Hacer Con la avispilla Pongas Pongas Avispada Ja 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 Que gracioso Que gracioso Pero si se fijan Le sale Ese escudo Yo creo que todos Ya han visto Avispa en tier 2 Por ahí Pero si Eso es lo que hace Si me electrocuta Este Medianoche Yo le digo Ja ja Métete tus toquecitos Por el culipandi Porque no me hacen nada Vean 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 nada más Es lo que me encanta De avispa en tier 2 Y realmente Hay unas avispas Que yo no se como La tendrán equipadas Que realmente Me han matado Muchos personajes Porque tienen una recarga De habilidad Tan loca Que de repente Usan la 5 Usan la 4 Y otra vez Están usando la 5 Y pues si Estas avispas Son muy 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 Complicadas De vencer Ya que no las puedes Ni congelar el tiempo No las puedes Aturdir No las puedes Hacer nada Entonces Avispa Es un contrincante Muy digno A vencer Si la tienen Bien equipada Porque si cuesta Lo suyo Yo creo que A muchos de ustedes Les ha pasado Encontrarse avispas Así de De Ops Pero bueno De momento De momento Me llevo un toque En toda la cara Llevamos buen ritmo Esperemos que no nos baje Más vida ahorita Bueno Ya llegamos A la primera A la primera fase Y me quedé Sin habilidades Pero bueno Eche la avispita Tírele El toquecillo Por ahí Cabezota Nos metemos En su remolino Usamos la habilidad De recarga De habilidad Según yo La recarga De habilidad Si Si Recarga De habilidad Si Entonces Pues en si Avispa Avispa es un personaje No voy a decir Tan equilibrado Porque como pueden ver Pues si le falta daño Pero es un personaje Que te va a ayudar De apoyo Porque pues para eso Está creada Avispa Para darte apoyo Para darte refuerzos Y pues ya Que les haya encantado Este video Si es así Recuerda dejar tu like Suscríbete al canal Si aún no lo estás En este momento Lo más seguro Es que te estén apareciendo Dos videos O tres videos Y pues mi bolita Del canal Te puedes suscribir Puedes ver otros videos Que yo te estoy recomendando Un saludito a Oliver Por prestarme su cuenta Recuerden tener Muy buenos cromos Para poder hacer Lo que ustedes quieren Y pasarse Lo que ustedes quieran En el juego Cualquier duda Cualquier sugerencia Para hacer un video De versus Déjenlo en los comentarios Si me quieres contactar Para prestarme tu cuenta Está mi facebook En la descripción Yo soy Cedric Dragon Y nos vemos Hasta la próxima Guapas y guapos Adiós Y yo Cara de pollo